vehículos en Estados Unidos debido a desperfectos. La Kia recomendó a los dueños de casi 380 mil vehículos en Estados Unidos que los estacionen al aire libre debido al riesgo de un incendio en el motor. Por su parte, Nissan está retirando más de 854 mil vehículos también en Estados Unidos y Canadá porque las luces de frenos no se encienden cuando el motor pisa el pedal. La Kia está llamando a reparación las camionetas Sportage modelos del 2017 al 2021 y los sedans de Cadenza del 2017 al 2019 para reparar el desperfecto. La empresa surcoreana dice que con un cortocircuito en la unidad electrónica de control de frenos puede causar una sobrecarga de corriente, lo que incrementa el riesgo de incendio. Es necesario estacionarlos lejos de otras estructuras hasta que se realicen las reparaciones. Ellos estarán notificando a partir del 30 de abril los concesionarios y reemplazarán los fusibles de carga en la caja de conexiones eléctricas para reparar los problemas. Imagino que aquí debe de haber... Vendrá la noticia más adelante. Exacto, debe de la gente de Viamar, que son los que se encargan de Kia, van a tener que hacer también ese llamado a revisión porque... Es muy delicado. No, es que nosotros traemos muchos vehículos de Estados Unidos, entonces quizás ellos lo venden, ¿verdad? La versión de la casa latinoamericana, pero la versión que venga de Estados Unidos, usted que tenga uno de esos vehículos, entonces va a necesitar que le ayuden con esa reparación. Claro que sí esperemos que hagan al país. Repíteme los modelos, Michelle. Claro, los modelos son el Sportage del 2017 al 2021 y los sedanes Cadenza del 2017 al 2019. Del Nissan tenemos el Sentra, que hay en un taller con 854 mil Nissan Sentra, de los modelos 16 al 2019 y también 807 mil que están en los Estados Unidos. Ok, o sea que el Sentra es Santo Domingo Motors y Viamar, son atención Santo Domingo Motors y Viamar. Yo me imagino que hace rato ellos tienen esa... Esa información en sus manos, claro. Así que bueno, pero eso es normal, señores, los recalls en los vehículos son normales. Algo importante y es que el automotriz dice que no conoce de choques o lesiones causados por este problema hasta el momento y esperemos que no se den esos casos. Eso es sumamente importante, Michelle. Tú sabes, hablando un poquito de historia, que la Ford Explorer, creo que fue en los años 92, 93, como bajito, esos modelos, sufrió un desperfecto de fábrica de sus gomas, de sus llantas. Por ejemplo, ellos le ponían una marca X y quizás para ahorrar costo le pusieron otra marca y esas llantas, gomas, neumáticos, como la gente entiende, sufrieron, tenían desperfectos y eso causó muchas muertes en Estados Unidos. ¡Wow! De hecho, la Ford Explorer vino como, tú entiendes, como que en los 90 la gente le cogió miedo y después ya cuando cambió en el 2002, la caja del 2002 en adelante, que es famosa aquí, ahí como que fue que la gente le cogió más confianza y eso. Pero era como que las gomas se salían, explotaban. Explotaban, explotaban y la gente en el camino, todo lo que está allá, tú sabes. Dios mío. Entonces, en el 2003, más o menos, ellos comenzaron a... ¿Tú sabes qué? La caja del 2011, cuando cambió el 2011, ahí fue como que... Esa era más bonita. Exacto, ahí fue que la gente ya como que le cogió su confianza. ¡Ay, esta ha sido bonita! Esa es la verdadera montura. Exacto, pero lamentablemente Ford pasó eso. Y ha pasado, señores, eso le pasa a Toyota, Honda, Honda, Mitsubishi, Subaru, o sea, todo el mundo puede tener un recall. Malo es cuando tú tienes el mismo vehículo en poco tiempo, mucho. Muchos recalls. Esa, vamos a darme la otra.